La Revista TV Hola, mi nombre es Manuel Ordóñez, estilista y asesor en cambios de imagen. Acá estamos con una de las rubias 2020, con un color espectacular. ¿Estás conforme con este color que estamos logrando? Sí, me encanta. Aparte tengo el pelo re lindo. Hace mucho que no lo tenía así, lo vengo manteniendo y me encanta. Estoy muy conforme. Gracias Carolina por apostar a esta peluquería donde cuando llegaste tu testimonio era que tu cabello no te crecía. Lo empezamos a tratar con buenos productos y con un cuidado adecuado. El cabello empezó a crecer y ahora lo tiene largo y rubio como manifestó en su momento que lo quería tener. Y bueno, acá en su rostro expresa ese sentimiento de placer. En el 2020 venimos con todo. Estamos liquidando todos estos productos. Con la compra de cualquiera de estas máscaras te llevas el shampoo a precio de costo. Más económico que el mercado libre. Queremos que en este año realices tu mejor negocio junto a nosotros. Te esperamos en la calle Salta 1775 de Mar del Plata. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Salta 1775. 15 amamos en la calle Salta 1865 de Mar del Plata. ¡Gracias que 오늘 alegro alelióui! ¡Gracias a todos los problemas! entrar en la calle Salta 19